Buenos días mi gente, estamos aquí en otro episodio más de Fishing Puerto Rico Los Primos, esta vez estamos con un grupito de amistades. Amigos, estamos kayakeando en el lago Guajataca, aquí tenemos parte del grupo, la pensamos pasar bien chévere. La meta de hoy es subir hasta el río, vamos río arriba. Y estamos con un grupo de kayakeros, novatos, y la pensamos pasar bien chévere. El lago está perfecto, es el lago Guajataca. Así que vamos a ver cómo nos va. Esto está bueno, bueno, bueno. Eso es. Estamos pasando la bien chévere aquí en Guajataca, en el lago Guajataca. Vamos de excursión a la desembocadura del río. Bueno gente, aquí estamos haciendo la primera parada. Ya estamos aquí comiendo algo, unas merienditas, pasándola bien chévere. Pronto seguimos río arriba, la estamos pasando muy bien. El día está hermoso, miren qué bonito está el día. Así que estamos en el lago Guajataca, ya entrando en el área del río. Ya estamos entrando en el área del río Guajataca. Y no es el río Guajataca que se emboca al túnel, sino el río que llega a, que sale de allá arriba del Ares. Y pasándola muy bien en familia. Así que contando con Dios, vamos a tener un día espectacular. Seguimos aquí. Una gran pérdida, se perdió el celular. Pero pues, por lo menos tenemos un poquito de video. De la aventura de hoy. Y tratamos de buscarlo, pero no, imposible. El lago está bien sucio. Pero seguimos río arriba. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¡Muy bien! Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¡Muy bien! río que llena el lago guajataca miren qué belleza hermoso simplemente hermoso guau miren qué bello está todo esto qué chulería así que si quieren pasar un día bien chévere esta ruta saltada completamente recomendada de verdad que la van a pasar y Gracias por ver el video